Mírenlo, y a pesar de la lluvia, y a pesar de que varias comunidades estaban incomunicadas y que mucha gente pronosticaba fracaso, debido a esa situación, debido a esa situación, miren parte de lo que fue en el día de ayer la concentración que encabezó Abel Martínez, candidato a la presidencia de la república, Walter Musa, candidato a senador, los candidatos a diputados Edinson García, Heidi Musa, Yajaira Santana, Julio Almonte. Que hay que destacar que con Edinson García se dio también fuertes aplausos, una aceptación sumamente extraordinaria del candidato, comunicador, periodista, profesor, maestro Edinson García, quien también estuvo ahí presente con su militancia política, y entonces también fue bien aplaudido Edinson García, representando a todos los sectores y por qué no también a la clase de comunicación. Abel aprovechó en su alocución, aprovechó y habló de la situación, de la deuda que tiene todo el mundo, todo el mundo tiene deuda en la república. Cuando él preguntó, ¿Quiénes tienen deudas aquí? Todo el mundo los ha tolado. A unanimidad a todo el mundo, como si fuera un rayo, veloz y raudo, levantaron las manos. También habló de la situación, de los altos precios, los artículos de primera necesidad, de la canata familiar, de todo lo que ha estado pasando con el gobierno del presidente Luis Rodolfo Abina del Corona, luego de ahí, bueno, habló primero Walter, Walter también habló. Primero fue Vladimir Céspedes, y luego le siguió Walter, vamos a ponerlo de tercero, bueno, de tercero, a Walter, en la alineación, en la alineación, no en el orden de los oradores, sino en el line, no, permítanme, del equipo morado, permítanme esto, déjame ver. Con el partido, con el pueblo, de toda la provincia de Puerto Plata, y hoy no vengo a presentarme como dijeron, como candidato alcalde de Puerto Plata, vengo a presentarme ante la provincia de Puerto Plata, ni siquiera como el candidato a senador. Vengo a presentarme en el día de hoy, como el próximo senador de la provincia de Puerto Plata. Cuando plata la presión es que se ve una sola cosa, y lo voté al 19 de mayo, y votando el 19 de mayo, se acaba el oro que gana por ahí muchísimo. Aquí no queremos oro, aquí lo que queremos en Puerto Plata es una persona que trabaje como trabajamos nosotros en esta provincia. Ahí están precisamente parte del discurso del candidato a senador por el partido de la liberación dominicana y partidos aliados. El licenciado Walter Musa, cuando dijo, no me presento aquí ni siquiera como candidato, me presento aquí ya como el senador de la provincia de Puerto Plata, haciendo una promesa en ese mismo sentido, de que por su fruto lo conoceréis. Señalando entre líneas, como leemos nosotros los periodistas, que en sus 14 años de trabajos en Puerto Plata, como alcalde, transformó a Puerto Plata. Pero no solamente transformó a Puerto Plata. Walter fue un ente para lo que son los demás municipios de la parte oeste, como también de esta zona, Sosúa, porque con sus relaciones y ese ente e interlocutor con el presidente Danilo Medina y el ministro de Turismo, Francisco Javier, Walter Musa pudo de que en estos municipios obras importantes, carreteras y puentes, fueran construidas. Por consiguiente, no solamente él se presenta como el candidato a senador por sí, sino también se presenta como el hombre que aún no siendo senador y siendo un alcalde de Puerto Plata, representó los intereses colectivos de la provincia. Así son las cosas.